muy bien señores el kit de rolex o bendix de arranque embrague de arranque en el caso de la boxer quinta viene de esta forma esto cuando está mal produce ruido o bien no agarra el arranque solo patina gira nomas el motor de arranque y no agarra para que gire el motor eso lo que hemos hecho es sacar toda la estructura de arranque y ahora tenemos uno nuevo en esta cajita prácticamente la original que no saben el precio esto sería el precio que sale acá en provincia en la ciudad creo que está 170 son 10 pesos menos obviamente transporte y todo eso en provincia es más carita ya muy aparte de eso les quiero mencionar la calidad de esta cosa de la quinta a comparación estos pequeños cilindritos son más grandes de la cuarta y he visto que la cuarta es mucho mejor que esta cosa entonces siempre voy a apoyar a la cuarta ya que el modelo que dura mucho más todo así que ya saben ahora sacar esto hay que obviamente golpear desde este lado desde esos agujeritos chiquititos con un punto y después entra presión si quieren usar prensa pueden usar prensa o si quieren una copa de este tamaño pueden usar también y se coloca eso ya yo previamente me he marcado acá esta flechita no lo he marcado y tiene que alinear con sus rayitos para que no haya ningún problema no hay esa flechita y lo he marcado también otra flechita me dice igual para que coincida así para que no haya ningún problema y ya está ahí y esto también hay que ver vamos a tener que reemplazar también se ve un poco picado pero me voy a jugar primero lo voy a cambiar con esto más y si que suena lo voy a tener que reemplazar porque esta pieza también es caro ronda los 100 pesos y un poco más creo ya entonces esto sería el problema y vamos a aprontarlo